unidos en oración para hoy miércoles 5 de julio del año dos mil diecisiete señor quiero seguirte aún en medio de las tribulaciones ser fiel a tus mandatos y aprovechar todos los talentos con los que me has capacitado quiero señor que mis pensamientos y acciones estén centrados en ti te alabo por todo lo bueno que me das pues de ti me vienen las fuerzas para ser feliz tu palabra señor es fuente de sabiduría pero también está llena de poder es palabra que protege del mal que desecha y expulsa toda oscuridad oh dios no hay mal que no quede sometido ante ti por eso confío en que tú puedes acabar con todas mis angustias miedos y preocupaciones contigo a mi lado oh dios esos males deseos y emociones negativas no se apoderarán de mi corazón pues tú eres mi fortaleza y mi escudo dame oh jesús tu fuerza para no dejarme vencer por las dificultades de la vida aparta todo aquello que no me permite estar equilibrado en tu amor toca mi mente espíritu santo y mi corazón que siempre esté dispuesto a dar lo mejor de mí dame la gracia para renunciar a todo lo que no me lleva cerca de ti gracias oh dios por las bendiciones que en este momento derramas sobre mí te amo y acepto con amor todo lo que hoy estás dispuesto a darme gracias oh señor por tu bendición gracias oh señor por tu paz gracias oh señor por este día por tu presencia y tu bondad amén hermanos y la bendición de dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti tus seres queridos tu país tu iglesia tus proyectos sobre aquellos que prometemos orar y sobre mí hoy miércoles y todos los días de nuestras vidas amén como siempre la invitación se la hacemos a que nos visite misioneros divina misericordia puntocom misioneros divina misericordia puntocom desde aquí los misioneros de la divina misericordia los saludamos oramos por ustedes y le pedimos que oren por nosotros amén 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 Gracias.